¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. ¿Qué haces? Soy modelo. Perdón, debí haberlo imaginado. Gracias. ¿Desfile o publicidad? Desfile, desfile. ¿Usted? ¿Qué hace? Me mataste. ¿Por qué? Ese usted me hundió hasta el quinto círculo del infierno. Tengo que hacerme un entretejido urgente. Soy crítico musical. Suena terrible, ya lo sé. No. ¿Rock? ¿Ahora la querés arreglar? Clásica. Mira. Mi primer novio era músico clásico. En realidad estudiaba música clásica. ¿Cómo se llama? No. No es conocido. Nada. Presentó unos trabajos cuando estábamos juntos en aquella época, pero, que yo sepa, nunca publicó. O editó. No. ¿Cómo se dice? Bien. Vos elegí el término que quieras y yo lo instaló en la comunidad artística. Pasternak. Gabriel Pasternak. Pasternak. De haberlo sabido, te decía que era sepulturero y no crítico. Presentó su tesis en el concurso del conservatorio cuando yo era presidente del jurado. Lo defenestré. Sí, yo estaba con él en ese momento. Fue tremendo lo que le hicieron. Estuvo una semana en cama después de leer la reseña. Y a veces es así. Tengo que dañar la autoestima de un pobre infeliz para proteger los oídos de toda una población. Eventualmente puedo equivocarme, pero en este caso, esto era un... Un engendro impresentable. ¿Lo seguís viendo? No, no. No, no terminamos muy bien que digamos. Igual le tengo cariño, ¿eh? No era una mala persona. Mala no sé, pero para presentar algo así en un concurso, ¿algún problema tenés que tener? Gabriel Pasternak. ¿Cómo olvidarlo? Nos reímos durante meses.